Oh my Quiero soñar una vez más que estás aquí Volver a sentirte respirar dentro de mí Te fuiste tan rápido Adiós Sí Sé que al despertar me perderé en el dolor Qué injusto fue verte partir Mi amor, tu corazón Se apagó Y me siento solo No sé seguir Me he quedado solo Todo perdí Si no estás, nunca más No sabré qué es amar Y me siento solo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es no vivir Y me siento solo No sé seguir Me he quedado solo Todo perdí Si no estás, nunca más No sabré qué es amar Y me siento solo Y me siento solo Y me siento solo Y me siento solo No sé seguir Me he quedado solo, todo perdí Si no estás, nunca más, no sabré que está mal Y me siento solo, ¿dónde estás? Me he quedado solo, todo perdí Si no estás, nunca más, no sabré que está mal Y me siento solo, ¿dónde estás? Gracias